Nació en un laboratorio, en tierras americanas Nació en un laboratorio, en tierras americanas Su dueño era un millonario, que lo esperaba con ansias Quería verlo fuerte y sano Pero le nació con asma Cuando miró aquel potrillo, con trabajo, respirando Le dijo al veterinario, ve y mátalo de un balazo Y lo entierras en el monte Pa' que no quede ni rastro Pero aquel veterinario, no más simuló el entierro Le trasplantó los pulmones, de otro caballo ligero Y ahí en lo alto de la sierra El otro enterró sus restos Y esta va pa' la gente carrilera del estado de Durango Y échale pariente Esto es banda la revolcosa hoy día Cuando pasaron tres años, ni brisnas del cuaco enfermo Le faltaban manecillas, pa' medirlo al segundero Cuatro derbis seguiditos Y le faltaba terreno Cuando acabó con los años de la Unión Americana Lo corrieron en Montreal, en México y en Italia Y se trajo tres coronas De los carriles de España El pulmón, como le llaman, tiene rajada la panza De cuando el veterinario le devolvió la esperanza De billetes se ha forrado Y en Durango está su casa